¿Qué ha gustado estos días? Menos calor y todo. Sí, es verdad. Se está muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Sabes qué? Estos días estoy viendo una serie en Netflix. Se llama Dark. Ah, sí, la he visto. Está muy bien. La serie de Alemania. Sí. Lo he puesto doblado. Doblado en español. Y subtítulos en coreano, claro. Y está muy bien. De momento estoy mirando la temporada 3 y un poco... me estoy liando un poco ya. Me estoy liando. Me estoy liando un poco. Sí, sí, es... hay una especie de... ¿cómo se llama? Sí, es como un dibujo y te pone las caras de los personajes y cómo se relacionan entre sí. Porque en la tercera temporada es un poco lío, te puedes liar y hay una especie de... Bueno, como en Juego de Tronos también había... en Juego de Tronos había dibujos con las familias de las casas y en Dark también. Y sale pasado, presente y futuro. Se mezcla. Se mezcla. Por eso. Está muy bien, muy divertido, pero un poco... tengo que enfocar. Tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención para entender. Para enterarme. Para enterarme. Ah, y iba a decir que... ¿Las películas? Sí. Los títulos en español y original a veces son un poco diferentes. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, Batman. Sí. En inglés, Batman. En español... El caballero oscuro. Eso es. Caballero oscuro. Fast and Furious. Rápido y Furioso. No, no. ¿Qué? La primera peli se llamaba... Ah, no, no, no. Es verdad. A todo gas, a todo gas. A todo gas. Sí, sí, a todo gas. Y luego han cambiado como Fast and Furious así. Como normal. Es verdad, sí. No, era como original. Sí, hay un montón de casos así. Sí. Y son muy divertidos. Sobre todo los... En Latinoamérica el Joker creo que se llama... El Guasón. ¿Guasón? Sí. ¿Qué significa eso? Guasón es como alguien que hace muchas tonterías. Y entonces los españoles nos reímos mucho de los latinoamericanos con los doblajes y... Por ejemplo, los doblajes de los Simpsons. Homer se llama Homer en americano, Homer en español y en latinoamericano Homer se llama Homero. Bueno, como... Defender como cultura algo, ¿no? Sí. Y siempre hay una guerra entre España y Latinoamérica en plan... Ah, mi doblaje es mejor. No, no. El mío es mejor. Siempre. Pues sí que usan a veces palabras distintas. Sí, como el americano y el inglés del Reino Unido. Así que iba a buscar qué pelis tienen los títulos diferentes. Sí. Pero estamos clavando ya. Lo que me acuerdo es... Inception. En español, el origen. Ah. Porque es el origen será, no lo sé. No lo sé. Es que tampoco... No sé el significado de Inception en inglés. ¿Qué significa? Incepción no creo. No sé, o sea, no lo sé. Están metiendo en la cabeza de alguien un pensamiento. Un pensamiento. ¿O algo será? No sé. Ay, había... Es que deberías de haberlo buscado. Hay títulos muy graciosos. Sobre todo de las pelis viejas. Los doce títulos de películas peor traducidas. A ver. Bueno, nos hemos metido en Google y nos hemos metido en los doce títulos de películas peor traducidas de la historia del cine. Tiburón Yos, que significa mandíbulas. Pero mandíbulas es un poco raro, ¿no? Ya, sí, suena... En inglés suena bien, pero en español, mandíbulas... No sé, yo no iría a ver esa peli. Sonrisas y lágrimas. Que esta peli parece súper vieja. No la conozco. Sound of Music. The Sound of Music. La Guerra de las Galaxias. Star Wars. Que sería originalmente la guerra de las estrellas. No de las galaxias. Pero bueno, en español somos... Somos especiales. Thelma y Luis. Un final inesperado. Título original. Thelma y Luis. No sé por qué, en español siempre añaden un... Como un final inesperado, o no sé. Inesperado. Como an unexpected. Es un poco... Puede ser un poco spoiler, ¿no? Sí. Esta, esta me encanta. La jungla de cristal. Die Hard. Die Hard. ¿Jungla de cristal? No lo sé. Eso digo yo. Nunca he visto estas pelis y quiero verlas. Die Hard. La primera serie de esto sale el hombre que... En Harry Potter. Ah, Snape. Sí. No me acuerdo de su nombre, pero sí. Rosemary's Baby. La semilla del diablo. El bebé de Rosemary. Me suena, pero... A todo gas. The Fast and the Furious. Traducción correcta. Rápido y furioso. Está bien. Sí. A todo gas. Me gusta más a todo gas. ¿Qué significa a todo gas? Pues como... A toda velocidad. Eso es. A toda hostia. Ice Princess. Soñando, soñando, triunfé patinando. O sea, madre mía. ¡Qué título! La verdad es que, joder, no sé. Tiempos violentos. Pulp Fiction. Tiempos violentos. Sí. No sé. Yo a mis padres les he escuchado siempre Pulp Fiction. Nunca Tiempos Violentos. Y en la tele... Quizá han puesto la primera vez. Sí. Y gente ha dicho que... Sí. Como mal. Lo han cambiado otra vez. Eso creo. Ah, esta sí. Esta es verdad. Este tipo de películas. Las de Airplane. Aterriza como puedas. Es verdad. Todas estas se llaman así. Beetlejuice. Beetlejuice. Bueno. Bueno. Es normal por la pronunciación. Porque esta peli es muy vieja. Y la gente... Pues en España hablan muy mal inglés. Entonces es normal. Sí. Esto... Fury. Corazones de acero. Más o menos así. Sí. Es curioso. Pero yo creo que en otros países también se hace. Sí. Claro. Iba a decir también. Hace poco intentaba ver La Casa de Papel. Bueno, no tengo subtítulos. Así que no puedo ver. Pero intenté ver sin subtítulos. Sí. No entendía nada. Sí. Es verdad. Es que La Casa de Papel... Yo tuve que verla con subtítulos en español porque... No sé. Hablan... Muy rápido. Hablan rápido y como para adentro. O sea, no sé si me explico. Como... No sé. No vocalizan bien. Entonces, imaginaos. Yo tuve que verlo con subtítulos. Y soy nativa. Pues no hacía falta ver todos los subtítulos, ¿no? Para solo... Sí. Solo porque es que había partes que hablaban de repente y hablaban muy bajito. Y yo como... ¡Ah! ¿Qué ha dicho? Y subiendo el volumen, en plan estoy sordísima. Pero no. Es que... No sé. En Netflix a veces pasa que graban el sonido raro. No sé. Y también súper rápido. Cuando veo las películas o series en español. Original España. Sí. Sin doblar. Sin doblar. Película española. Siento que es más difícil. Siento que es más difícil. Sí. Cuando veo la serie americana o las películas de Hollywood. Aunque han doblado en español, suena un poco más fácil, un poco lento que original. Es que los actores de doblaje son... es que trabajan con la voz. Tienen que hablar bien y vocalizar sí o sí. No sé. También parece un poco lento que las películas españolas. Sí, pero también porque, claro. Porque tienen que adaptarlo. Y hay veces que en inglés hablan muy rápido y la frase es más corta en español. Y por eso como que tienen que hablar más lento para que... ¿Las frases en español más largas o qué? No, más cortas, al revés. En inglés son más largas y en español más cortas, yo creo. Por eso un poco... hablando un poco lento y... pues es normal. Pero a mí también me pasa que cuando veo películas coreanas igual... Coreano es más corto, ¿no? El coreano es larguísimo. Para decir una frase dicen una cosa larguísima y yo como Dios. Y por cierto, no sé, he escuchado que algunos coreanos han visto la serie de Élite con sus títulos en coreano en Netflix. 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 Y también he oído que algunos coreanos han visto la serie de La Casa de Papel con sus títulos en coreano. Entonces... Sí, depende del país. Los subtítulos son un poco diferentes. He cambiado el idioma de Netflix en coreano. Después de eso podía haber los subtítulos en coreano. Ya, pero ¿y por qué no puedes ver la de La Casa de Papel? Pero algunas series no tienen subtítulos en coreano todavía. Porque... ¿Pero algunas personas han visto La Casa de Papel? Sí, hay manera para... hay que usar VPN, algo así. Ah. Pero alguna cosa no tiene. Ah. Bueno, algún día espero que pueda verla, La Casa de Papel. Seguramente pondrán los subtítulos. Yo también me estoy viendo una serie coreana. O sea, no es una serie. Se llama Bastid. Es que no sé, no es una serie. Pero tampoco es como un reality. O sea, no es verdad, pero no es mentira. Es un poco raro. Nunca he visto ese formato en España. Ese tipo de programa en España no lo he visto nunca. Es como... Sale el hombre este, el Chesok este, que se parece a ti. ¿Cómo se llama? Ah, ese. Yú Jezok. ¿Yú Jezok? Yú Jezok, ese. Y, a ver, no es una serie. Es como si fuera verdad, pero obviamente no es verdad. Pero es que es raro. Nunca he visto ese tipo de programas en España. Yo no puedo decirlo porque no sé, no tengo ni idea que nunca lo he visto. Lo veremos juntos, no te preocupes. Y yo no, gracias. Pues, entonces, escuchas mucho en coreano para que acostumbres. Para que te acostumbres. Para que te acostumbres. Pueden tardar mucho tiempo, pero... Ya. Bueno, chicos, mandadme mucho ánimo, que a partir del lunes voy a estudiar coreano. Una hora cada día. Esperemos que vaya bien y que no me des sueño. Bueno, un saludo. Kudok chuaio. Kamsamnita. Por vernos. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Todavía es un poco largo para ti. Joder, dímelo. Venga, yo lo hago. Yung-san. Yung-san. Ba-ju-sya-sa. Ba-ju-sya-sa. Kamsahamnita. Kamsahamnita.